El primer encuentro que vamos a contar con toda la gente, tuvimos algunas bajas por distintas circunstancias y es lo mejor que le puede pasar a un grupo y evidentemente a un entrenador, poder contar con los 23 jugadores que tenemos en la lista. Yo creo que a veces la vida no es justa, el fútbol también, va a suceder lo mismo. Y no olvidemos las palabras cuando yo llegué al cargo, yo venía por una Copa Oro, a mí nunca me dijeron, este es el proceso, a partir de aquí es el proceso de dejarme lozano de cara al próximo Mundial. Qué bonito hubiera sido, pero no es así. Al final yo estoy ante una magnífica oportunidad con un excelente grupo de jugadores y un staff fabuloso que nos está cobijando y que tratamos desde el primer partido contra Honduras de cambiarle la cara a una selección que daba, a lo mejor los resultados no eran los esperados, pero también acarreaba, me parece, algunas cuestiones que tratamos de solucionar inmediatamente. Entonces, yo lo veo así y por eso he dicho cada conferencia de Pensa, yo vengo paso a paso, yo vengo a cumplir con lo que se me encomendó, que era tomar esta bonita oportunidad, sacarle el mayor rendimiento, el mayor provecho y lo comenté en sus momentos. No hubiera aceptado si no confiar en la gente que está aquí conmigo y sobre todo si no confiar en mí, en mi cuerpo técnico. Entonces, creo que muchas veces eso me lo ha enseñado en la vida y sobre todo en el fútbol, que a veces uno merecería más y así no sucede, pero bueno, yo mucho de lo que soy en este momento y en mi vida se lo debo al fútbol y por eso siempre le gusta a mi edad así. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos arrancando Reacción en Cadena desde el Estadio de los Vaqueros de Dallas, ya escuchamos a Francisco Gerardo Velásquez de León Obregón, ay, qué nombrecito tan largo con su editorial, no sé si quepa en su curvo, en su credencial de lector. El único que tiene grande, tío Jerry, el nombre al menos. Al menos tiene. Y el ego. Y ese ego, ese ego no cabe ni por acá, ni por el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Jaime Lozano lo escuchamos hace unas horas, por ahí de las dos de la tarde, tiempo local aquí en Dallas. Ofreció conferencia de prensa, compañeros, en esta ya cuenta regresiva. Yo lo noto muy tranquilo, sabe dónde está parado, pero también sabe de que si pierde mañana, cualquier posibilidad de ser elegido, aunque no es el favorito, se le acaba. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, también para las redes sociales. Tocayo, ¿cómo estamos? A don Abraham también, qué bonita postal, el AT&T Stadium, ese plato para el que está ahí, imagino el tamaño del perro, o sea, si es el plato, chulada de estadio, a ver. Ahí está. Ahí lo ves. Sí, todito, todito. Aquí puedes caminar. ¿Qué podemos llamar un día? ¿Puedes dar unos pasos atrás para que la gente vea que no es un green screen y que es algo virtual? Mira, ahí está, como el chapulín colorado. Ya te vimos las patas, eso es lo terrible, no teníamos por qué, pero está bien. Mucho espíritu, ¿no? Oiga, doctor, doctor, ¿dónde compró esa bermuda? Esta bermuda la compré en una, que ya me tuve, porque traje pantalones, la verdad, quiero decirles, antes de entrar en detalle, me traje como cinco pantalones de gabardina y solo dos shorts. No, no, es imposible andar de pantalón, ¿eh? Pero vaya a reclamar y a regresar porque se le salieron como dos hilos a la bermuda. No, son sus piernas, son sus piernas, son sus piernas. Oye, yo la verdad, sí. Sí. Ahí sí no pueden, mira, yo tengo chamorrón. Sí, es lo que te iba a decir, el tocayo es chamorro, tiene chamorro, tiene chamorro, sí, sí, sí. Hay chamorro, hay chamorro. Lo que no tiene es elasticidad, no sé, o sea, chingue. Bueno, pero ¿para qué queremos que levante las patas? Nadie quiere que levante las patas. No, es que es elasticidad, nadie quiere. Oye, el Jimmy Lozano, a ver, es obvio que si hay un tropiezo, si pierde el Jimmy Lozano ante Costa Rica, adiós, ¿no? O sea, ni siquiera había tela de dar una oportunidad a que sus abogados principales, que los tiene en el vestidor, y que el abogado defensor número uno se llama Henry Martín, salga a pedir que haya continuidad. No, no, es que no, Abraham, no te rías, Henry Martín hace campaña desde los micrófonos, estoy muy contento, quiero que se quede, con él estamos muy bien, carajo. Entonces, su seguridad depende del técnico, yo pregunto. También la he hecho mejor, la he hecho esto. Sí, por eso, tiene sus abogados defensores. ¿Por qué? Porque como hacen lo que quieren, o sea, como Jimmy Lozano le dicen, quiero descansar dos días, que descansen dos días, quiero irme de shopping, que voy de shopping, quiero pláticas hoy para ver que vayan. O sea, realmente los jugadores se sienten muy cómodos con el Jimmy, no estoy diciendo que es un mal técnico, ni que... Pero, pero seamos, a ver, quiere quedarse en la chamba el Jimmy, y está siendo muy condescendiente con los jugadores. Entonces, es obvio que, primero, los jugadores tienen que ir defendiendo en la cancha, y segundo, el Jimmy está en un papel, me parece, hasta de relaciones públicas para poder mantenerse en un cargo que, ganando la Copa Oro, quién sabe si se dé todavía. Y es que, cuando hablamos de eso, de qué necesita Jaime Lozano para quedarse en el puesto, entiendo lo de ganar la Copa Oro, pero me parece que no es lo único, ¿no? O sea, tendría que venir algún, en un mundo normal, ¿no? Tendría que venir un análisis realmente de los alcances que pueda tener Jaime como entrenador, o si ya estamos bajo esta premisa, ¿no? O este dictado de los jugadores de que tiene que ser un mexicano, o sea, está Nacho Ambriz, ¿no? También, que es un experimentado, o sea, todo lo que ya hemos hablado. Entonces, me parece que no solamente es ganar la Copa Oro, aunque sí tiene su obligación, ¿no? O sea, eso no está en duda. Pero tiene que ser un mexicano porque los jugadores lo quieren, o porque el proceso... Ya dictaron cómo es, por dónde va la cosa. Exacto. O sea, no, esto ya no es de nadie más que de los jugadores. Yo, y lo he expresado en muchas ocasiones, no necesariamente apelar al nacionalismo, yo soy de los que piensan que en el fútbol particularmente, cuando hablamos del fútbol, futbolistas, valgas la redundancia, entrenadores, el pasaporte es lo de menos, así como la edad, ¿no? Importa la capacidad, la calidad, el ímpetu, las aptitudes que tengan para desarrollar este oficio, ¿no? Pero hoy estamos metidos en esto seguramente, yo no sé si hubo un ejercicio dentro de los líderes de la selección, porque de ahí emana, hace tres semanas, ¿no? Esta postura de que queremos que sea mexicano, ¿no? Desde un Edson Álvarez, y la mayoría, el propio, pero mira, ¿quiénes han estilado los tres últimos entrenadores de las selecciones? Selección, ¿quién ha sido? Coca, argentino, Martino, argentino, y Osorio, colombiano. Pero, ok, pero ahí te voy, ahí te voy con la otra. Sí. Los últimos, quitando a Miguel Herrera. Sí. Que sí llegó al mundo, pero llegó, pero llegó por, exactamente, ¿no? Ya para ganar la Nueva Zelanda, y prácticamente con el boleto de avión a Brasil en la mano. Pero los últimos entrenadores mexicanos también, ¿cómo les ha ido? Mal. Los han echado. Son los que no han terminado el ciclo. Osorio lo terminó. Martino lo terminó. Osorio lo terminó. Martino lo terminó. El ciclo. O sea, estuvieron los cuatro años. Y los mexicanos, ¿no? Y ahí, del presente siglo para acá, Enrique Mesa lo arrancó, no lo terminó, lo truncaron por malos resultados. De ahí, el siguiente fue Hugo Sánchez, ¿no? Mexicano, si estoy hablando, ¿no? En orden cronológico. Tampoco lo terminó. Con lo de Beijing. José Manuel de la Torre. Ah, ese lo corrigiste tú. Ese sí fuiste tú. No, ese no fui yo. Y después, ahí en ese lapso vino entrenadores que tal vez hubieran querido tener la oportunidad en un escenario diferente, como un Luis Fernando Tena, como un Víctor Manuel Bucetich. O sea, estamos hablando de eso. Luego, el propio Miguel Herrera, que rescata a la selección, pero cuando él inicia su proceso, él mismo lo truncó. O sea, él mismo, metafóricamente, se mete un balazo en el pie con lo de Cristian Martinoli, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto. No ha habido una consecuencia de que porque ser mexicanos vamos a tener el mayor de los éxitos. Ningún entrenador mexicano. Y mira, hagan memoria, ¿eh? El último, Javier Aguirre, quizá. El último, ¿qué fue? Quizá, no, me refiero a... Pero no arrancó, pero no arranca el proceso. Él rescata los dos procesos. Échale para atrás. Manuel Apuente, mira. Manuel Apuente agarra. Para el 98. Por Bora. Por Bora. O sea, y luego no termina en el 99. O sea, se va. No terminó un proceso. Mejía Varón. Mejía Varón se fue después del 95 y venía de dirigir a Menotti. Otro extranjero, Bora Milutinovic, sí hizo el proceso correcto. Y ahí nos podemos ir a la época romántica y revisen, en verdad. Seguramente por ahí lo ha hecho trellos, pero no lo creo. No hay un entrenador mexicano que haya tenido un proceso. Mira que ya nos estamos yendo a los 60. No, nos estamos yendo a blanco y negro. Ahora, yo siento que, no sé, es mi punto de vista. Al jugador mexicano está muy mal acostumbrado que siempre quiere que lo apapachen. Y estos procesos de cuatro años me parece que llegan a desgastar al técnico mexicano con jugadores mexicanos. A ver, apelamos a la idiosincrasia, apelamos al conocimiento, a la cultura, a ser dicharachero, a entender, en teoría, hacer este símil de tener un técnico mexicano que realmente arropa y comprenda lo que quiere el jugador mexicano. Ese es el argumento, ¿no? Porque eso es lo que he escuchado. Yo creo que primero tendría que ser la calidad y capacidad del técnico. A partir de ahí ver si realmente tiene el entorno para poder estar en el vestidor. Pero no que los jugadores pongan la cruz. ¿Quiénes le pusieron la cruz a Coca? ¿Los jugadores? Los jugadores. ¿Quiénes le pusieron la palomita al Jimmy? ¡Los jugadores! Entonces, es un tema, pero no, Tocayo. Es una cuestión, me parece, que en esta revisión que hicieron de los técnicos mexicanos y que es dramático que ninguno haya terminado un proceso de cuatro años, me parece que es propio también. O sea, es un arma de doble filo el que sea un técnico mexicano con jugadores mexicanos. ¿Y qué crees? El que venga sea mexicano o lo que sea, tampoco lo va a hacer completo porque entra y en el proceso avanzado. Mira, el propio Jaime uno lo decía, ¿no? A él le dijo el ciudadano presidente comisionado, vente a la Copa Oro. No le prometió nada. Pero Jaime sabe que sumaría muchos bonos en el ánimo popular si gana la Copa Oro. Pero yo desde hoy creo que lo mejor que le puede pasar a la selección mexicana es que sea Nacho Ambriz. ¿De plano? Tiene experiencia en Europa. Dime que otro mexicano. No, no, mexicano. Vamos a mexicanos. Y además hablamos de un hombre que, y yo lo decía ayer, que a diferencia de muchos técnicos o exjugadores mexicanos que dejan de jugar, obtienen su título en la federación. Y ya quiero un primera, ya estoy para primera división. Nacho no, Nacho fue auxiliar en Europa, en México. ¡Eso! O sea, fue al Huesca, le fue mal por otras razones, pero ha tenido un andar, ¿no? Hasta que encontró, me parece, su estilo, evolucionó para ser campeón con León. Es alumno de Aguirre, ¿eh? La pasó mal en Chivas, la pasó mal en América, aunque ganó por ahí. Pero ganó un campeonato en América, ¿eh? No, no, lo sé, lo sé que ganó uno, pero la pasó mal, Luis. De acuerdo, no lo quería el americanista, salió por la puerta de atrás. No es un hombre, no es, no es un hombre... Ahora, yo les pregunto. Así como Jimmy, así como Jimmy sí estudió en Europa, no solamente fue a sacarse fotos, porque hay que reconocérselo a Jimmy. Claro. Nacho es un hombre que también se ha preparado mucho. Pero yo les pregunto del Jimmy. A ver, ¿les gusta cómo juega el Jimmy? El Jimmy, perdón, este, Nacho Ambriz, ¿les gusta cómo juega? A mí, a mí sí, a mí sí me gusta cómo juega. Y es que depende de los futbolistas, si logra encontrar a los futbolistas mexicanos ideales para la manera en que juega, sí. ¿Ustedes creen que Ambriz sí pueda potenciar a estos jugadores? Yo te digo, creo que sí, lamentablemente Ambriz ha sido víctima del racismo y el clasismo en nuestro país. Por eso no le han dado las oportunidades que debiera. Como fue en España, ¿eh? Como también le pasó en España. Como fue en España, ¿no? Porque es de piel morena, hasta él mismo cuando se presentó el Huesca dijo, soy de Alemania, ya riéndose, ¿no? O sea, él sí ha sido, y como no entra en la moda de los entrenadores, válgase la expresión del traje Hugo Boss y los zapatos, él sale de panza a dirigir, de polo, a veces la playera del equipo. O sea, por eso que él... O sea, los medios del fútbol mexicano, ¿crees tú que son clasistas? No, no solamente los dueños, el medio en general. O sea, el medio, si no lo ven güero y que hable como sudamericano, o al menos que sea güero y tenga... No, bien parecido. Hoy parece que los directivos contratan en un catálogo a ver quién está más guapo, quién viste mejor, quién usa los mejores zapatos, quién tiene el mejor discurso, pero de fútbol no hablamos, ¿no? No, y dicen, voy a generalizar, pero mira, me tardaría dos horas, ¿no? O sea, hoy es el porque te pares bien en la cancha, el porque, como dice Abraham, fuiste a Europa a sacarte fotos afuera del estadio. Yo puedo estar acá y decir, ya vine a tomar un máster en fútbol americano y gestión deportiva con Jerry Jones, el dueño de los vaqueros de Dallas. Me recibió y aquí me tomo la foto. Y lo creen. Vivimos en medio de una mentira en el fútbol mexicano. No, tristemente. Ahora yo no sé, ya se fue, qué bueno, porque ya estaba... No, no, pero tiene razón, pero tiene razón, Luis Enrique, o sea... Parecía como Lola Beltrán secándose el sudor. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Lo que se me hace que, ¿sabes qué? Ya bailó el celular, ¿no? Se pudo haber calentado con la temperatura. Sí, sí, pero mira, vamos a hacer algo, Luis Enrique. Vamos a hacer contacto con Gerardo Velásquez de León, que también está ya en Dallas, ¿no? Y que subo en la conferencia de Jimmy y nos trae también su punto de vista. Adelante, Gerardo. Así es, así es, aquí seguimos en el estadio de los Cowboys. A ver, David, échales una panorámica, ¿no? ¿Ves qué bonito escenario? Espectacular, el mejor estadio del mundo, ¿eh? Pueden decir que el Sofá, y pueden decir que Wembley, y pueden decir que este es el mejor estadio del mundo. Y los regios dirán que es el BBVA, y ya saben, se ponen con esas payasadas. No, el de Tigre, el que lo va a poner el gobernador, güey. No han puesto ni la primera piedra. Este sí es de verdad, señor gobernador, ¿eh? Este sí es de verdad, ¿eh? ¿Sami? ¿Sami? Este sí es estadio de verdad. Lo prometió Jerry Jones y aquí existe. Bueno, Jaime Lozano habló el día de hoy. Y habló claro y contundente. No está garantizado nada. Él sabe perfectamente bien, en este partido de eliminación directa, que si pierde el partido, pues lo van a echar. Si gana, pues tendrá que ir a jugar la semifinal contra Jamaica o Guatemala. Y si pierde la semifinal, lo van a echar. Y si llega a la final y juega contra Estados Unidos, Canadá, o lo que sea, y no la gana, también lo van a echar. La única garantía que podría tener de una posible, pero posible, nada más posible, continuidad, es ganar la Copa Oro y convenciendo. México tiene muchos problemas futbolísticos, ¿eh? No olvidemos eso. No olvidemos eso. Porque olvidar sería caer en lo mismo que ha caído el fútbol mexicano eternamente. Obviamente el fútbol tico también trae muchos problemas. El fútbol tico se le debe ganar siempre. El fútbol de Costa Rica no existe. O sea, si México cayó una vez en San José, fue porque el Chepo de la Torre había echado a perder ese equipo. Si México perdió en un día en el estado de Azteca, fue porque, por un golpe de estos de suerte que tiene el fútbol, pero en términos reales, México siempre tiene que superar a Costa Rica. Yo estuve con los costarricenses, están superados mentalmente. Ya ven a México si fuera Inglaterra, o si fuera España, o si fuera Francia. Pero bueno, eso lo tendrán que aprovechar. Vamos a escuchar a Jimmy Lozano y al director técnico que le ganó en el Azteca a México con Honduras en el 2013. Luis Fernando Suárez, que sabe y recuerda y se los achaca a todos los mexicanos. Yo fui el el Aztecajo, yo fui el el Aztecajo. Cuando hablo de la afición, siempre hablo para que haya un compromiso de los jugadores para que ellos se sientan tranquilos. Básicamente por eso es. Mi mensaje es para ellos, para decirles que este grupo está consciente de qué clase de situaciones se dan en un juego y a quién representan. Siempre con el deseo, pensando con el deseo de que las cosas salgan bien para que la gente de Costa Rica se sienta feliz de verse bien representado. Como todos los equipos del mundo tienen situaciones de subidas y bajadas, una situación normal, pero siempre va a haber en sus representantes y en su forma de jugar algo que nos merece toda la atención necesaria. Después uno siempre lo quiere respetar. Es anulado. Uno va a ir partido, creo que lo que más uno quiere es ganarle a México porque eso también va un poco en que te van a recordar mucho. Bueno, creo que a mí me recuerdan, o yo recuerdo mucho, por ejemplo, en este caso cuando estoy con Honduras. Entonces no es que sea tan fácil eso. Todavía hoy se recuerdan a Honduras y lo recuerdo yo. O sea que siempre ganarle a los más grandes, obviamente es un plus que no tiene, no solamente como entrenador, sino también como jugador. Gracias a Gerardo. Ya también vamos a recuperar a Luis Castillo para lo que viene en reacción en cadena, Luis Enrique. Está bien el tío Jerry, está bien el tío Jerry, lo escucho medio... Está bien el tío Jerry y está bien también Luis que nos preocupó esta bruta salida que tuvo. Pero vamos a una pausa. O sea que le cayó, no le cayó la migra, ahorita vamos a ver, me parece que le cayó la migra. Vamos a una pausa y ya conectamos de nueva cuenta con Luis.